Me jalo el cinecito siempre a pistear Que soy el Aferrafter, dicen por ahí Que nunca me controlo para tomar Y mientras no daña a nadie nada está mal Ya casi es de noche y no voy a llegar Hoy toca un amanecer y acabo de cobrar Llegué todo bien crudo, me fui a trabajar Mañana ya me la curo en la playa Bacá Y de aquí para allá me ven bailando Y de allá para acá me ven cantando Y de aquí para allá me ven bailando Y de allá para acá me ven cantando No tengo ni dinero y quiero un pascual Tiempo a una de doscientos pa' completar Sé que mañana de esto me voy a olvidar Que se traigan a los Farnas para tocar Por feria no paramos y está de más Si se acaba la HB vamos por más Disfrutando la vida y que más da Una noche de lo que era para bailar Y de aquí para allá me ven bailando Y de allá para acá me ven cantando Y de aquí para allá me ven bailando Y de allá para acá me ven cantando Me voy pa' la zona centro Quiero un pascual Que sean las del Paquito me gustan más Ya llegó el compa Junior me va a escorbear De todos los matabolsas del Lomberguá Y no se me agüite nadie les voy a invitar Y denle todo pa'l baño yo pa' que hay Si se acaba la bolsa mando por más Aquí hasta el que nos pone le tocará De aquí para allá me ven bailando De allá para acá me ven cantando De aquí para allá me ven bailando De allá para acá me ven cantando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!